A 10 días para la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas de este año en Costa Rica, aún no hay certezas sobre cuál fuerza política recibirá el mayor apoyo de los votantes, según los resultados hechos, publicados este jueves de la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Tres de los partidos registran un empate técnico. La encuesta coloca a José María Figueres del Partido Liberación Nacional, en primer lugar con 15% del apoyo. A continuación se encuentran Linette Saborío, del Partido Unidad Social Cristiano, con el 14%, y Fabricio Alvarado, de Nueva República, con 11%. En un segundo grupo se encuentran con 8% José María Villalta, del Frente Amplio, el 6% para Rodrigo Chávez, del Progreso Social Democrático, y el 3% para Eliezer Feinstein, de Liberal Progresistas. El resto, conformado por 19 candidaturas presidenciales, tienen apoyos por debajo del margen del error. El estudio también explora el futuro comportamiento del electorado, aunque un 86% de los encuestados se dispone a votar. El 41% desconoce por quién. De acuerdo con los encuestadores, este resultado es dos puntos porcentuales menor que el reportado el 19 de enero del 2022 y la misma cifra registrada en diciembre del 2021. Los resultados confirman que el 47% postergará la decisión del voto hasta la última semana previa a las elecciones, en tanto que el 25% de la población encuestada mencionó que no se decidirá por una de las candidaturas hasta el día de la elección. El politólogo del Centro e investigador del programa Estado de la Nación señaló que podría ser definitorias las condiciones impuestas por la pandemia en este 2022, pues las restricciones han limitado interacciones tradicionales entre los electores. El próximo 6 de febrero estarán convocados a las urnas 3,5 millones de costarricenses para elegir al presidente y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026. Gracias. Gracias. Gracias.